mis amores, hoy les voy a preparar, les voy a cocinar unas ricas habichuelas a mi estilo, a mi manera, muy fácil de preparar, ya yo tengo mis habichuelas blanditas y mi olla se está ya calentando para agregar todos los condimentos que voy a utilizar. Por aquí tengo mis habichuelas blanditas, ya las había dejado en agua previamente en la noche y solamente las puse a hervir por unos 15 minutos, mira que bonita quedan esas habichuelas cuando usted las deja en agua una noche anterior, quedan que parecieran habichuelas verdes, habichuelas frescas y el sabor es muy diferente y se ablandan muy fácil y con una suavidad increíble y una cremosidad diferente a cuando usted las ablanda el mismo día sin dejarlas en remojo, mira que bonita. A mí me gusta ablandarlas con un trozo de auyama dentro, eso le va a dar su crema, un color y crema y van a quedar más sabrosas. Entonces vamos a empezar a agregar los ingredientes a mi olla para luego seguir cocinando nuestras habichuelas, para esas habichuelas guisadas yo voy a agregar, voy a utilizar una cucharadita de pasta de tomate goya, de esta pasta de tomate, voy a utilizar una cucharadita de sazón adobo goya con pimienta, sazón de mi preferencia. También voy a estar utilizando una cebollita pequeña que la voy a picar en cuadros, un diente de ajo grande que también lo voy a picar, voy a estar utilizando un cuarto de cucharadita de orégano seco, también voy a utilizar un pedazo de ají verde morrón y un pedazo de ají rojo morrón, los dos. También voy a utilizar, que a mi me gusta mucho, una ramita de apio, eso es opcional, si a usted no le gusta el apio, no se lo agregue. Y voy a estar utilizando una cucharada de aceituna, alrededor de seis aceitunas, también si a usted no le gusta la aceituna, tampoco se la agregue, a mi me gusta el sabor y me las como en las habichuelas. Y vamos a agregar una ramita de cilantro y culantro verde, eso lo vamos a agregar al final de la cocción de las habichuelas. Y también al final de la cocción de las habichuelas vamos a agregar un chorrito de vinagre, de, perdón, naranja agria. Bien, eso le da un sabor espectacular a nuestras habichuelas, un sabor exquisito. Entonces, vamos a empezar agregando dos, una cucharadita de aceite a mi olla, que ya está caliente, una cucharadita de aceite. Y le voy a empezar agregando la cebolla y eventualmente todos los ingredientes al mismo tiempo. Entonces, voy a picar mi cebolla. Así, la voy a picar. La voy a picar en juliana, así, larguita. Entonces, agregamos nuestra cebolla, que ya va botando un poco su sabor. El aceite está caliente, le voy a bajar un poco al fuego. Luego le voy a agregar el diente de ajo. Esto yo lo voy a picar en pedazos pequeñitos. Le damos aquí un poquito, así. Y lo picamos. En pedazitos bien pequeñitos. Usted lo puede machacar también o puede usar pasta de ajo. Es lo mismo. A mí me gusta el ajo fresco. Siento que da más sabor. Entonces, ya tenemos nuestro diente de ajo picado. Se lo vamos a agregar también a la olla. Vamos a agregar las aceitunas. Las ramitas de apio las voy a partir en dos. Así. Le agregamos a nuestra olla. Lo bota. Un sabor espectacular. Vamos a agregar el ají rojo y verde. También voy a agregar la pasta de tomate para que se sufría un poco. Pasta de tomate. El orégano. Lo vamos a majar así con las manos. Una pizca de pimienta negra. Esto es optional también, pero a mí me gusta. Una pizca de pimienta negra. Y una cucharadita de adobo goya. Y como a mí me gusta ver la oyama en la habichuela, en trocitos, le agregué un poquito de oyama picadita. Le agregamos a él también. Entonces, todos los ingredientes los vamos a integrar. Los vamos a dejar sofreír alrededor de unos dos o tres minutos. Hasta que todo esté bien sofrido. Voy a pasar un paño por aquí. Estas habichuelas guisadas, yo las voy a estar acompañando de un arroz blanco y un poco de bacalao del que preparé anteriormente, que me quedó en la nevera. Y eso, vamos a acompañar esta comida con esto. Mis amores, recordándoles, que por favor compartan para que otras personas se puedan suscribir a mis videos y puedan ver mis recetas. Comenten, denle me gusta o like, y así estaremos viendo más recetas exquisitas. Mira, ya mis tazones están sofritos. Mira, como se ven, todos sofritos. Muy bien. Entonces les voy a estar agregando en este instante las habichuelas ya blanditas. Esto es un espectáculo. Mira, qué rica. El trozo de auyama que yo le agregue a la habichuela para ablandar, lo voy a estar mojando para agregárselo a la auyama. O lo voy a licuar también. Más fácil. Estas habichuelas tienen su color, su cremosidad. Esto es una delicia, mis amores. Les voy a estar acercando la cámara para que las vean más de cerca. Vamos a limpiar por aquí. Voy a acercar de la cámara para que ustedes puedan ver. Mira cómo se ven esas habichuelas. Mira cómo se ven esas habichuelas. Deliciosas. Entonces, ese trocito de auyama yo lo voy a licuar con un poquito de agua y se lo voy a estar agregando a mis habichuelas. Esto yo lo voy a estar agregando por aquí. Con toda la plástica. Voy a agregar un poquito de agua. Agregue alrededor de media taza de agua para licuar mi auyama, que ya tenía blandita. Y vamos a licuar. Voy a colocar mi licuadora. Vamos. Van a sentir un poquito de ruido. Un segundo. Mira. Licuamos por un segundo. Listo. Mira cómo quedó mi auyama licuada. Entonces, esta auyama se la vamos a agregar a nuestras habichuelas. Ay, Dios mío. Dios mío. Esto es un espectáculo. Muy fácil de preparar. Muy sencillo y muy fácil de preparar. Les quiero traer la cámara para que la vean de cerca. Y se deleiten. A ver, vamos a colocar esto. Mira cómo van quedando nuestras habichuelas. Y como saben, mis amores, esto es una delicia. Una delicia y muy fácil de preparar. Todas mis recetas son fáciles y sencillas de preparar. Mira qué delicia. Cinco minutos y listo. Entonces, en este instante, ya mis habichuelas están hirviendo. Yo les voy a agregar el cilantro y culantro que les había presentado. Mira. Esta ramita de culantro y cilantro le van a dar un sabor espectacular. No la trituro porque a muchas personas no les gusta comer las habichuelas con los sazones enteros. Entonces, yo lo que hago es que con esta ramita de culantro la amarro. Trato de amarrarlo un poquito así y le echo su paquetito entero. El ají, el apio, todo eso que yo he hecho entero es para luego retirarlo. Porque no a todo el mundo le gusta comer esas verduras en la comida enteras. Usted las puede licuar también. Usted puede licuar todos estos condimentos y agregárselos a la habichuela. Pero a mí me gusta agregarlos así. Mira qué bonitas se ven. Mira. En este caso, yo estoy utilizando habichuelas Goya. Pinto Goya. Esas habichuelitas son muy, muy deliciosas. Aquí en mi casa utilizamos mucho los productos Goya. No tengo una bolsa para presentárselas. Pero son habichuelas Pinto Goya. Un espectáculo. Ahora voy a probar para ver cómo está de sal. Voy a estar probando. A ver. Voy a estar probando. A ver cómo está de sal. Mis amores. Una delicia. Una delicia. Ahora voy a estar agregando. Porque ya está habichuelas están listas para comer. Entonces cocina muy rápido. Mira cómo está eso. Les voy a agregar un chorrito de naranja agria. A mí me gusta mucho. Porque eso le da un toquecito exquisito, peculiar a mis habichuelas. Así. Mucho frito de naranja agria. Listo. Y a mí me gusta ver todo limpio. Y mis habichuelitas ya están listas para comer. Vamos a probar otra vez. A ver cómo quedó con la naranja. Está muy deliciosa quedaron. Muy deliciosa. Mis amores. Compartan. Comenten. Y suscríbanse a mis videos. Para que así puedan llegar. A otras personas. Se puedan suscribir. Y así deleitarse con estas ricas, deliciosas y fáciles recetas de preparar. Mira qué deliciosa. Qué deliciosa quedaron estas habichuelas. Y estas habichuelas yo las voy a acompañar con arroz blanco y bacalao. Les voy a presentar mis arrocitos blancos. Cómo quedó. Estas habichuelas están listas. Y yo los voy a estar acompañando de este rico arroz blanco. Una delicia. Una delicia mis amores. Hasta un próximo video. Muchas gracias. Bye bye.